siempre al doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Y bueno, querríamos hablar de la situación de su representado en este caso, ¿verdad? El funcionario de aduanas, yo no recuerdo el nombre de Lucas. Luis Roberto Pintos Aguilera. Ahí está. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Marta, Lucas, un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, como sabrá, le estamos importunando porque querríamos tener una especie de resumen del caso. ¿Cuál es la situación concreta con respecto al señor Pintos? ¿Qué es uno de sus representados, doctor? Bueno, el Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos y anticorrupción había resuelto condenarle a él y a su esposa por los hechos punibles de enriquecimiento, invícito y lavado de dinero, pero apartándose de todo lo que era la acusación del Ministerio Público y de todas las pericias y de todo lo que se había presentado en el Judicial y Público. Y nosotros, como defensa, recurrimos a ello y alegamos de que había indefensión porque básicamente el tribunal cambió la hipótesis acusadora, pero por sobre todo reclamamos que cuando el Tribunal de Sentencia se apartó de las pericias contables y de los informes que existían, empezó a constituirse en una especie de perito contador y por supuesto, como es esperarse en personas que no son de esta área, que en el marzo de una deliberación, sumaron y restaron mal, aplicaron números incorrectos y de ese modo establecieron estos probados que son ilógicos, porque uno aplicando la calculadora correctamente se daba cuenta que el tribunal sumó mal, que el tribunal convirtió incorrectamente de dólares a guaraníes, guaraníes a dólares, y bueno, el tribunal de apelaciones constató efectivamente esos vicios, verificó que se impuntaron mal los precios en los vehículos, en las compras de inmuebles, verificó de que el tribunal excluyó ingresos que no tenían que destruirse, y el problema que tenemos con la resolución del tribunal de apelaciones es que cómo solucionar estos vicios que se constataron, tuvieron disidencia en la Cámara de Apelaciones, el doctor Pedro Mayor Martínez votó por la nubilidad total y que se rehaga el judicial y público, pero el voto mayoritario que fue motivado por el doctor Gustavo Santander Gantz, requirió una nubilidad solo parcial, porque establecía que lo que falta es cuantificar realmente cuál es el cuantum de lo indícitamente enriquecido y en todo caso volver a medir en base a eso la pena y eventualmente el comito, y votó por la nubilidad parcial del juicio, y a ese voto se asignó el doctor Gustavo Campos y con eso se resolvió hacer lugar a nuestro recurso, admitir el recurso, pero como solución la nubilidad solo parcial y no la nubilidad total, lo que genera un problema en la práctica, porque lo que está previsto en el Código Procesal Penal es que se pueda reenviar total o parcialmente un juicio, pero cuando es parcialmente, es solo a los defectos de la medición de una nueva pena, y en ese caso en particular, no solamente se resuelve que se juzgue nuevamente la pena, sino que se analice cuál lo que es el monto enriquecido ilícito, creo, no está aprobado el enriquecimiento ilícito y se debería hacer de vuelta al juicio. Bueno, eso es lo que pasó, nosotros estamos analizando qué hacer, porque nos encontramos en una situación tipo no prevista por la ley, y bueno, y que creemos que la Corte tendría que tomar cuenta en el asunto, y había cuenta que el tribunal en pleno de apelaciones constató los errores en el tribunal de sentencia, lo que corresponde es que eso se juzgue nuevamente de cero. Entonces, doctor, lo que están analizando es si es que presentan una acción o no ante la Corte ahora mismo. Si presentamos, que vamos a presentar, vamos a presentar, lo que no sabemos todavía es qué, porque la pasación sabemos que es, tienen el criterio algunos ministros de que como no pone fin al proceso, entonces no sería admisible. Y una acción de inconstitucionalidad, en realidad es una vía muy excepcional, porque tendríamos que ir por la vía de la casación. Entonces, estamos evaluando, ¿verdad? Porque no es sencillo el panorama que se presenta, el problema está, esta resolución de la Cámara de Apelaciones que constata los vicios, el problema no está en esta parte, sino en la solución que plantea la mayoría. Y bueno, entonces, creemos que vamos a ir a una casación, esto más que lindo. Ahora, doctor, digamos, con esta resolución del tribunal, resulta un poco difícil tratar de llevarlo a la práctica, o sea, cómo hacemos un nuevo, cómo se hace en realidad un nuevo judicio para determinar, digamos, el monto del enriquecimiento, me imagino tendría que producirse nuevamente las pruebas, o sea, sería más práctico, digamos, en el sentido de anular todo como votó el doctor Pedro Mayor Martínez y hacer el judicio de nuevo, ¿verdad, doctor? Es que eso es lo que en derecho corresponde, ¿verdad? Por lo que encontraron como vicios, si ellos hablan de que hay un, de que se sospecha un enriquecimiento ilícito, pero se constata que sumaron mal los gastos, abultaron con el tipo de cambio y que no corresponde, le negaron ingresos legítimos en el cálculo, quiere decir que si hacemos bien los números, puede no existir en ejercimiento ilícito, y entonces votó en correcta, en correcta almonía con el código procesal penal el doctor Pedro Mayor. El voto mayoritario de los de Gustavo Santander y el doctor Ocampo es algo de materialización, yo diría, prácticamente imposible. Cualquier juez de sentencia que reciba esto se va a preguntar qué hacer, ¿verdad? Porque está, se ordena que se realice algo que excede de la facultad de un rendido, para un año de marco, de un rendido parcial. Por supuesto, doctor, y bueno, esto obviamente hace referencia solamente a el enriquecimiento y ya como consecuencia, digamos, lo que tiene que ver con el lavado, que es el hecho punible, digamos, acusado respecto a la esposa del señor Aguilera Pinto. La señora Nancy Fabiola Chamorro. Así es, imagínense respecto a este hecho punible. Si no está determinado cuál es el punto del enriquecimiento, cómo se va a determinar cuál fue el dinero que se lavó, cuál fue el dinero que se invirtió en algo para parecerlo como líquido. O sea, se complica aún más o menos respecto a ese hecho punible. Qué cosa, ¿verdad? Prácticamente, como dice el doctor, es incluso hasta más simple pensar en un nuevo juicio en estas condiciones. Claro, y es lo que le vamos a reclamar a la Corte, ¿verdad? Y nosotros vamos a plantear que la Corte Suprema de Justicia ordene que se reponga totalmente el juicio, porque esa reposición parcial es un descubrimiento imposible por las reglas que riquen nuestro sistema procesal penal. Ya, bueno, doctor, ¿y ahora cuánto tiempo tendrían para presentar a ustedes ese recurso ante la Corte? Todavía no fuimos notificados nosotros de esa resolución. Vamos a esperar que se nos notifique y cuando se nos notifique vamos a tener 10 días según sea una casación o 9 días según sea una acción. Perfecto. Para recordar un poco, doctor, este juicio culminó el noviembre del año pasado, ¿verdad? Creo que sí. No sé, quiero mentir porque con tantas cosas que pasan en día a día se mezclan todas las fechas, pero creo que sí. Tuvo que haber sido así porque apelamos nosotros antes de la fecha. Y en ese sentido, doctor, la Fiscalía en su acusación mencionó un monto como enriquecimiento ilícito respecto a tu defendido o no? Sí, la Fiscalía es un desastre, de verdad. En este caso es un desastre total. La Fiscalía acusó por un supuesto enriquecimiento ilícito de solamente 400 millones de guaraníes en 10 años. Y se terminó, ¿cómo se llama? Se va condenando por un lapso de seis meses solamente en el año 2015, haciendo un corte que no se comparece con un flujo de tata. Para que entendamos, el patrimonio de una persona tiene que verse como una película, no como fotografía. Sí. Porque hoy mismo vos podés tener en tu cuenta corriente, qué sé yo, tener 10 millones de guaraníes, pero porque se te tiene que acreditar un pago que seguramente entra el lunes y es de 100 millones de guaraníes. Y hoy vos firmaste un documento para pagar con el dinero que te va a entrar el lunes. Entonces, el flujo de tata se tiene que ver con el, con el, ¿cómo se llama? Con el acontecimiento histórico en movimiento, no con una imagen cortada que el ingreso lícito del lunes ya no se compadece con el análisis para la compra que hiciste hoy vos, ¿entendés? Sí, 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 doctor. Claro. Y esas son las cuestiones que uno tiene que analizar para poder concluir si es que hay o no enriquecimiento ilícito. Por supuesto. Y aquí el periodo investigativo, doctor, tengo aquí anotado 2008 al 2017 y tengo entendido a partir del 2014 recién la fiscalía dijo que habría incongruencias. Así mismo, el periodo investigativo es del 2008 hasta el 2016, 17, perdón, y en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 14, no, 14 creo que empiezan alguna inconsistencia, pero en principio recién en el 2015, 16 y 17 es donde se sospecha la incongruencia que terminó acusando a la fiscalía, pero que finalmente el tribunal consideró solamente otra vez una parte, consideró la inconsistencia del 2005, porque en el 2017 nosotros probamos en juicio de que en realidad hubieron cobros de multas por sumas multimillonarias que están registradas por aduana y por los bancos que justificaban todos los gastos. O sea, él cobró en multas, solamente recuerdo que en tipo noviembre o diciembre del 2017, 400 millones de guaraníes, por ejemplo. Y él había comprado con eso para justamente no pagar renta y compró una camioneta de Toyotoshi, pero esa compra estaba directamente vinculada con una multa que se cobró. Entonces no se podía considerar que no tenía cómo justificar la compra del contado de una camioneta. Y así, ¿verdad? Uno va haciendo el análisis de cada gasto y el gasto si uno lo ve tipo película, entiende cómo se solventó, pero si uno hace cortes tipo fotografía, entonces supuestamente hay inconsistencia. Ya, entonces, doctor, en síntesis, hay una mala o un mal trabajo, una mala praxis de la fiscalía, ¿verdad? En todo este proceso. Recuerdo, la fiscalía había pedido, creo, 11 años, incluso para tu cliente, doctor. 11 y 3. Comparativamente hablando con otros casos emblemáticos, como el de González Daes. Por ejemplo. Para que se pidió menos años, para con un enriquecimiento mucho más alto, se pidió 10 años. Y para ese matrimonio, se pidió 11 años. Sí, señor. ¿Y tú defendió qué función cumple? Porque está todavía en aduanas, ¿verdad, doctor? Sí. Él estaba encargado del departamento de investigación, justamente lo que también nosotros demostramos en judicio oral. es que él empezó a realizar ciertas intervenciones. Y, ¿cómo se llama? Se demostró que ciertos grupos estaban trayendo o ingresando mercadería, con más que valoraban ciertos grupos de poder. Entonces, le empezaron a hacer publicaciones y luego le abrieron estas causas finales que terminaron con la conducta. Ah, o sea, sería, digamos, producto de algunas presiones este proceso, doctor, ¿se puede decir eso? Claro, él tenía a su cargo investigar y detectar los fraudes en la dirección barrujana. Y empezó a detectar que existían personas que ingresaban, por ejemplo, papel para hacer ciertos productos acá, ingresaban con un código que en realidad le permitía pagar mucho menos impuestos que el que deberían realmente pagar. ¿Entendés? Sí. Concretamente, por ejemplo, a cajetillas de cigarrillos. Entonces, cuando se detecta y se aplica los barranceles correctos, surgen las evasiones de impuestos y las emisiones que determinaron después generando los problemas por detectar eso. De hecho, esto también generaba el pago de estos montos que usted asegura, en este caso serían las multas, ¿verdad? O él recibía una especie de beneficio adicional por perseguir este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro, la dirección de aduana está estructurada de esta manera. Claro. Se detecta y logra que el Estado recaude, en concepto de multa y en concepto de todo esto, de pago de impuestos, una suma que estaba haciendo una nueva vida, tiene derecho al cobro del 50%, creo que sí, no me acuerdo de mi monto, pero tiene un monto alto por ingreso por estas cuestiones. Por supuesto. Bueno, doctor, y vamos a estar atentos a lo que finalmente decida. Me imagino que ya va a depender de lo que le sugiera su cliente, ¿verdad? Así mismo. Nosotros estamos, ya hablamos, ya tenemos coordinación para ir a la corte. Estamos todavía en discusión. Bueno, es un hecho entonces. Y nosotros también le agradecemos desde acá, como siempre, su amabilidad, doctor. Yo le agradezco a usted por el tiempo y el espacio. Muchas gracias por el contacto, doctor. Hasta luego. Bueno, era el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, hablando sobre el caso, entonces, del funcionario de aduana, todavía él sigue formando parte de esta institución, se trata de... Luis Roberto Aguilera. Ahí está, Luis Roberto Aguilera Pinto, o Pinto Aguilera, en realidad, Pintos Aguilera. El apellido de este funcionario que, como dijimos...